bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale hoy os traigo un vídeo especial que quería compartir con vosotros sé que muchos de vosotros sois fieles y os gustará este tipo de vídeos pero otras personas pues no no les gustará pero seguro que todos aquellos que estáis en mi canal porque os gusta mi contenido os gustan mis vídeos os gusta cómo lo realizo que vídeos de qué tipo de vídeos hago este vídeo os va a gustar es un unboxing de unas figuras de Clash Royale que he comprado por internet y quería compartirlo con vosotros de acuerdo son figuras de Clash of Clans y Clash Royale y me han llegado hace poquito y quería compartirlo con vosotros y que me digáis en los comentarios si os gustan qué os parecen y para un futuro setup poderlo poner por aquí para que quede bonito todo el tema de Clash Royale así que nada más chicos si os gusta el vídeo pues ya sabéis no os olvidéis del like y vamos a vamos a comenzar vamos a empezar a abrir este paquetito lo que me ha llegado vale aquí lo tenéis vamos a abrirlo por aquí vamos a abrirlo vamos a ver las figuras que he comprado a ver si os gustan vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver вами continuing is bien la primera que os voy a enseñar dar chicos malviva el ilusión que no surgió como podéis ver aquí vale si se vea bien cerca o lejos vale está por aquí como podéis ver el rey bárbaro qué guapo aquí con ese pedazo de puño que tiene la espada bien ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver otra otra de clavos plan mirar esta es debe ser de hecho ahora me lo vais a ver vosotros porque es algo que sabe más que yo esta es la reina arquera de clas y clas de acuerdo y la tenemos pero se parece mucho se parece mucho a las arqueras de clas royal vale no sé si se ve más cerca más alto vale voy a ponerlo desde todos los ángulos para que lo podáis ver pero está muy guapa también es como la reina arquera y yo quisiera que para atrás pero ya vale bien ahora vamos a empezar vale vamos a empezar más declaró y al mirar la primera que tenemos es el rey el rey chicos como podéis ver riéndose ahí ahí lo tenéis a ver si se ve bien vale el rey vamos a ver más 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 mirar tenemos a al caballero al caballero que le falta le falta la espada me falta la espada a ver si consigo una porque le falta la espada vale pero como veis es el caballero vale y lo tenéis y está bastante 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 bien hecho vale y vamos a seguir con con el mago el mago de fuego está bastante bien hecho también vale el mago de fuego como podéis ver que más que más vamos a ver vamos a ver ahora mirar un bárbaro aquí le tenemos un bárbaro enfadado que guapo vale un bárbaro me gusta me gustan estas figuras me encantan decidme en los comentarios si a vosotros os gustan o no vale intentaré conseguir más también mirar ahora os voy a enseñar mirar mira qué guapa mirar la bruja mirar la bruja que guay vale la bruja normal y trae también esqueletillos vale trae también esqueletillos mirar qué chulo qué chula la bruja por atrás vale aquí la tenemos qué guay y lo mirar los esqueletillos que están súper bien hechos mirar mirar los esqueletos mirar los esqueletillos que saca la bruja son buenardos qué guapos qué guapos vaya pinta que tienen los esqueletos bien vamos a ir con otro con el mirar el montapuerco el montapuerco con su maza como podéis ver aquí falta le falta no tiene el puerco vamos no tiene el puerco pero bueno el montapuerco como lo veis está bastante chulo bastante 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 chulo vale ahí está avanzado esta gacha estaba fuerte como podéis ver y está está súper bien vamos a seguir colocándolas por aquí bien para que luego nos pueda sacar una foto más digamos que la podamos ver todas juntas vamos a poner el bárbaro también y luego ya os las enseño bien vamos a seguir mirar aquí tenemos el mago de hielo el mago de hielo como podéis ver aquí le tenemos por delante por detrás vale el mago de hielo el mago de hielo que guapo también está bastante chulo ahí le tenéis no sé si bien vamos a ponerlo por aquí he dejado la mejor para el final la mejor para el final mirar chicos qué impresionante qué impresionante la peca chicos mirar la peca mirar la peca mirar la peca por delante por detrás vale que tiene aquí estos refuerzos los pinchos de los brazos los cuernos qué 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 guapa está súper bien hecho también mirar 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 la peca que buena que buena la que buena que buena la que está hecha vale vamos a ponerla por aquí vamos a ponerla aquí si bien ahí está bien ya está ya están todas no tengo más intentaré conseguir más Lo que pasa es que no es fácil conseguir esto Porque mucha gente las tiene, otros no los venden Y en tienda oficial yo no lo he encontrado Bien, pues espero que os guste Voy a intentar enfocaros un momentito todas las figuras A ver si las puedo enfocar más de cerca Ahí las vemos, ¿vale? Ahí las veis, ¿vale? Ahí las veis un poquito más lejos, 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 lejos Ahí las veis todas las que tengo, ¿vale? De momento son las que he conseguido Y intentaré conseguir alguna más Decidme en los comentarios Decidme en los comentarios si os gustan, chicos Decidme en los comentarios si os gustan, chicos Y si queréis que os traiga más vídeos de este tipo Cuando consiga alguna cosa Si queréis que os lo traiga Espero que os haya gustado el vídeo Que lo disfrutéis Que me habléis en los comentarios Sabéis que yo contesto a todos Y estaros atentos al canal A las noticias, a los vídeos, a los desafíos, a todo Y no os olvidéis del like Que para mí es muy, muy importante Ya sabéis que el like lo que hace es que YouTube recomiende tus vídeos a más gente Y así podamos seguir creciendo juntos Y llegar a esos 50.000 subs Para poder solicitar el código de creador Así que nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo